¡Ves, violalo! ¡Ves! ¡Violalo! ¡Se le vino, mi amor! ¡Ves, se le vino! ¡Ah, odia las poses! Tengo casi una cara ¡No! ¡Se le vino! ¡No! ¡Va, violadlo! ¡Violadlo! 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 ¡Ves, no va a violar! ¡No va a violar! ¡Mi amor! ¡Hagan mi cosito! ¡No va a violar! ¡No va a violar! ¡No va a violar! ¡Ya hay un efecto!